¿Qué pasa con el alumno? No hubiera disfrutado tanto una canción, no estuvo tan mal como me imaginé que iba a estar. Pero uno puede ir al karaoke también en la espina y disfrutar la canción. ¿Y el público no cuenta? Porque lejos de tu familia no sé quién disfrutó lo que hiciste anoche. Tú no tendrías que estar sentado aquí. Tú ya estuviste fuera. No vi un hambre diferente del Gibran cuando estaba acá, al Gibran que regresó. No vi nada nuevo de lo que vi antes. Una copia a la calca del Gibran que se fue. Si tú crees que esto que hiciste demuestra tu talento, tu hambre por ser artista, estás equivocado. ¿Quién se mueve? ¡No! Creo que tú debes de convertirte en un motivador para él, para que trabaje. Gibran es el eslabón más débil ahorita. Una persona que ya salió y que regresa debería de venir a comerse el mundo. Y yo no veo eso en ti. Entonces, eso me molesta. Si regresaste, tendrías que ser sobresaliente. Porque si no, ¿para qué regresaste? El espacio que tú ocupas en esta academia es absolutamente injusto. No estás a la altura de esta academia. Ya basta de estar con medias tintas o mediocridad. ¿Qué viste cuando lo viste? Ok. Es lo que yo siento cuando diría a ti. La voz es más baja que la pista. Eso es una excusa barata, Gibran. Patético. Que no estás haciendo nada. Ni estás cantando bien, ni estás bailando bien. Hay algo que no hay, que es pasión. Es el deseo de estar aquí. Quiero de verdad... Chicos, chicos del grupo de danza, felicidades. Felicidades de verdad. Gracias. Gracias, chicos. Ven para acá, Gibran. Ven para acá. Quiero escuchar en esta crítica primero a ti, mi bella Dana Paola. Gracias. Gibran, pues es lo mejor que te he visto hacer. Me ha encantado. Creo que la verdad has crecido muchísimo. Eres un artista redondo. Eres alguien que ha sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros. Para mí ha sido maravilloso. Tú dime, ¿así no soy culera contigo? ¿Cómo? ¿Por qué no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Franceli de mí en la academia. Bueno, yo creo que es una falta de respeto en primera insultar a una mujer. Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas con Franceli o cómo te expresas de cualquier otra mujer. Si no mal recuerdo, de hecho, Dalú habló al respecto que no le gustaba cómo trataba a San Franceli. Anyway, yo no voy a hablar de su relación. Aquí, mira, yo estoy en esta silla no para verme bonita. Es porque llego 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie. Así que, básicamente, lo que yo le he dicho a Franceli esta noche y lo que te estoy diciendo a ti es lo que quieren realmente escuchar. No es mi crítica real. Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco. Si te caigo bien o te caigo mal, realmente no me importa. Intente un segundo, por favor. Gracias. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan a ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer. Entonces, pues, qué triste por ti, porque yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Entonces, hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu lugar. Así que, si lo que yo te digo para por lo menos ayudarte, un consejo, hacerte crecer o lo que sea, te hace creer que soy culera contigo, I'm so sorry. Yo no vengo aquí a ser tu amiga ni a decirte lo que realmente quieres escuchar. Así que, hay una persona que realmente admiro mucho dentro del teatro musical, alguien que tenía una frase muy icónica, la cual, la verdad, yo tomaba de broma, pero creo que en este momento la merita. Y no sé qué opina el público, pero ya no voten por él. Quiero, a ver, les voy a pedir al público, les voy a aclarar qué ocurre, para poner a todos en contexto. Entiendo la molestia de Dana Paola. Usted en casa estará diciendo, ¿me permiten un segundo, por favor? Usted en casa ha de estar diciendo qué fue lo que irritó a Dana Paola. Gibran, ¿decías cuándo? ¿Decías yo cuándo dije eso? Sí, la verdad, no sé si... No te apures. No te esperamos el video, no te preocupes. Vamos a verlo. Y luego también vimos a Dana afuera. Una actuación un poco pobre, la verdad. Hola, Dana. Gracias por ser tan... Sí. Por dos. Así que retomo nada más. Como entonces Franceli también dice, lit por dos. A partir de este domingo no tienen una crítica de parte mía. Creo que no la necesitan, ya son muy artistas y muy inteligentes y muy maduros como para recibir una crítica. Así que a partir de este domingo retiro mi crítica tanto para ti como para Franceli. Permíteme un segundo. Permíteme un segundo. Escucha. ¡Cincero completo! Chicos, aquí, Gibran, no estás hablando de alguien en privado. Si tú estuvieras con tus amigos en tu casa, en tu cuarto y te expresaras de cualquier otra persona, estás en tu momento privado con tu gente. Se les olvida, Franceli en ese momento, y a ti, que tienen un micrófono. Ok. Tienen un micrófono y están transmitiéndose sus acciones, buenas o malas, 24 horas. William, estás allá con los académicos, justo tienes a Franceli. Sí, todo el mundo quiere saber porque pues también dijiste por dos. ¿Piensas exactamente lo mismo que dijo Gibran sobre nuestra crítica, Ana Paola? Pues, en particular, en lo personal, no creo que conmigo sea así. Tal vez, yo siento que él lo dijo, o sea, por la crítica que le dijo él y yo creo que tal vez, como dijo, sí, es verdad, no vino aquí para ser su amiga, pero tal vez sí fue un poco ruda con las palabras que te hizo. yo creo que todos somos rudos, porque no es porque Gabito, Alexander o Horacio les digamos cosas súper bonitas. Yo he sido muy franca y jamás les he faltado al respeto, Franceli. Respeto a quien respeto merece, Karin. Sí, yo lo sé, pero me refiero a que, no sé, o sea, solamente, yo creo que fue más como una desilusión porque era como súper fan y así, entonces cuando fue eso. Bueno, tampoco vengo aquí a que me digas si eres mi fan o no. A mí me encantaría verte crecer, yo soy fan de cada uno de los que se atreven a estar ahí parados y para mí era increíble poder decir, wow, va a regresar Gibran, espero que llegue con algo mejor y ni siquiera ha sido así, cariño. ¿En qué momento tú crees que hablar mal de un crítico con tu novia en este caso sea algo bueno para ti? Es como lo que digo, a mí eso no me afecta, te afecta a ti porque no has crecido tampoco. Ok. Miren, los dos, Franceli, a la cuestión que te hizo William, no respondiste claramente. Te la voy a repetir yo. cuando dijiste por dos ¿significa lo que tú opinas lo opino yo? No. Nada más dime sí o no. Nunca fue nuestra intención de groseros. Bueno, les voy a pedir una cosa, a los dos, a los dos, ahorita vas a tener oportunidad de hablar. Chicos, no pueden faltar el respeto a nadie, a nadie. Ok. Ya ocurrió una situación en vestuario. Fuiste amonestado severamente y ahora le faltas el respeto, ahorita vas a hablar, le faltas el respeto a una de nuestras críticas. Hubiese sido la de vestuario, la de intendencia, quien sea, merece tu respeto. Acuérdate y acuérdense todos, chicos, vemos en microscopio lo que hacen. Expresarse así de alguien es nefasto y si todavía es de una dama, pues también no se vale. Ok. Te voy a dejar que hables. Hazlo ahora. Primero que nada, una disculpa para ti, señorita Ana Paula. En ningún momento yo recuerdo haber ofendido. Solamente quiero decir esto, solamente... No escucho. Silencio, chicos, silencio. No recuerdo que estuviéramos ofendiéndote, hablamos demasiadas cosas en la casa y quisiera ver el video completo porque en algún momento, o sea, en ningún momento yo quise insultarla, de verdad, y eso es lo que se está viendo en el video y por eso le pido una disculpa. Digo, la palabra está ahí, está saliendo de tu boca. Sí. Perdona, si mi crítica para ti es ser eso, pues entonces no sé qué decirte, lo que quieres escuchar, no soy tu mamá para decirte que todo está perfecto. Yo lo sé, solamente... Todo es para que crezcan en realidad. lo agradecemos cada uno de nosotros aquí. Una disculpa, nuevamente. Dana, te pregunto a ti ahora, ¿te vas a sostener en no dar la crítica a ellos dos? Por supuesto. Continúo con la crítica de Alexander Hacha. Este concierto me voy a solidarizar con mi colega, con mi amiga Dana. Faltas de respeto, no, mano. Y lo que menos se vale es que digan cosas allá dentro en la academia que tienen que saber que, bueno, ya lo saben, que todo el mundo lo están escuchando y viendo y luego vengan aquí a tratar de desdecir lo que dijeron y hay evidencia. O sea, tómenselo más en serio. Es tomarse en serio. O sea, tú estabas fuera, te dieron otra oportunidad. ¿Cómo se te ocurre regresar a decir eso? O sea, eso es una inmadurez, es una falta de seriedad a esto, a la academia, a los críticos, a tus compañeros, a todo el proyecto. Entonces, paso. Horacio Villalobos. Yo, me solidarizo con Dana Paola. Se ha dicho todo. Dana Paola es una artista a prueba de balas. Por eso está aquí. Y te voy a decir una cosa que no tenía con tu interpretación que ojalá no hubiera ocurrido. Culero es lo que hiciste tú. Esa palabra, esa palabra, por más que te hayas referido a su vestido, su ropa, su tocado, lo que tú quieras, se refería a su persona. Así que cualquier explicación que des está mal. ¿Ok? Arturo López Gavito. Apoyo totalmente a Dana Paola y no voy a decir absolutamente nada más. El quinto juez, el quinto juez opina lo siguiente. Ups, destaca por otras cosas que por su talento. te invito a que si hoy no sales tú, el comportamiento de Gibran, ya no tuyo, Francelí, el tuyo, Gibran, cambie radicalmente. Y no me encargaré yo de eso ni los críticos. Tendrás que ver eso con tus maestros y el director, Héctor Martínez. Por cierto, debido a tu desempeño en el concierto pasado, le aviso a todo el público que no pudo ver esa parte del streaming, te ganaste un título desagradable. El peor alumno de la semana. Tuviste que hacer labores domésticas. Si ya se te olvidaron, vamos a verlas. ¿Quién es el peor alumno de la semana? Gibran. 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 Definitivamente para mí eres tú, Gibran. El castigo es que tiene que atender mi cama, tiene que sacar mi ropa sucia, la limpia. Si le pido algo, tiene que dármelo y tiene un menú especial. Pusieron a ella de alumno de la semana porque yo voy a ser el peor de la semana. ¿Te va a caer todo? No, no se cae. Estoy empezada. Chola. Ten cuidado, pues. Ok, gracias. Pero ¿por qué no dejas unas cosas allá? No, todo. Muchas gracias. No, no, te voy a lavar de mí. Tendrá que hacer una tarea doméstica diaria. Lunes, lavar trastes. Ay, ¿qué? Martes, levantar las camas de todos. Lavar los baños. Están manchados los castigos. No manches, neta, las mujeres tienen el baño más sucio que los hombres. No hay un cubrebocas. Tanto mujeres como hombres en los baños y tengo que limpiarlos otra vez. Jueves, preparar el desayuno para todos. En el papel dice preparar, no servir. No, falta para los demás. No iba a alcanzar para los demás de todos modos. No le calculó. Yo voy a agarrar lo que yo como, güey. ¿Qué es lo que hago? Se lo acabó yo, güey. Lo estoy haciendo más. Viernes, preparar la cena para todos. Eso de la cena te es, yo no voy a comer. Como ahorita eres el ceniciento. Así déjalo. A los que cayeron, cayeron, mija. Me pisotearon, me escupieron y me volvieron a pistear. No te fue muy bien y tuviste también problemas con Jona al preparar el desayuno. Jona, tienes ahí al lado, bueno, tienes ahí al lado a William. Sí, yo le quiero preguntar a Jona por qué no le facilitaste pues todo para el desayuno, Gibran. No es eso, simplemente que hizo un huevo por persona y fue lo único que hizo. Dalú, a ver, Gibran fue pues buena asistente esta semana porque estuvo contigo facilitándote muchísimas cosas, te ayudó con toda tu ropa para el cuarto porque Dalú fue la alumna de la semana. Sí, la verdad conmigo se portó muy bien. De hecho, a mí me daba cosas, no sé, porque llegaba y había momentos donde estaba ocupado y ya pasaba una hora y me decía voy a atender tu cama y yo, ah, sí, está bien y dejaba la cama y una hora y así como no pasa nada, traté de ayudarlo para que no lo castigaran, entonces, la verdad se portó muy bien. Voy contigo, Dalú. Gracias, William. Te pido que vayas a tu lugar. Antes que nada, de nuevo, de todo corazón, desde el fondo de mi corazón, Dana, una disculpa a ustedes cuatro y al público ese que está molesto conmigo, una disculpa, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Mira. Disculpa. Ve al lugar que tienes con los académicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!